El espacio, la finalidad de Kai Hola, muy buenas a todos, aquí soy la Yulens y os traigo aquí otro episodio de las aventuras de Nariko aunque bueno, en este caso se tendría que llamar las aventuras de Kai pero bueno, y nada, con Heveless War como coño se llama este juego, porque es un nombre más extraño que ni sé no sé ni como pronunciarlo la verdad y bueno, nada, nos quedamos aquí donde abrimos esta puerta que encontramos a Nariko en una jaula o algo así bueno, aquí ya estaban llenos de arqueros no es mal que son arqueros, porque llegan a ser... o ballesteros, no sé lo que son son ballesteros, o nada, da igual el caso es eso, que tienen flechas, no? pues ataban por culo, que son extraterrestres mirad que cabeza tienen más extraña, más rara y bueno, y esta como una gata, va ahí realmente silenciosa y se vuelven a olvidar los controles joder, para controlar la otra es que, en serio vosotros creéis que esto es fácil dirigir la puta flecha pero no, no lo es tengo que mover el puto mando y estoy a puntísimo de grabarme las manos mientras jugo a este juego cada vez que haga estos movimientos con la flecha joder, pues si tengo que matar a todos estos vamos, la llevo clara hay mierda, me ha dado nada, este no llego vale, hemos quemado dos veces vamos al de arriba, que está más fácil creo yo, para darle y si exactamente, está más fácil ahora lo que tengo que encontrar es joder, para darle a esto es que este es imposible hay mierda, me salta uno pensaba que ahí no había nadie aquí hay algo? o alguien mejor dicho? no, no hay nadie calla, coño que a ti te voy a matar tú sí que no vas a tirar una flecha que mierda he fallado por poquísimo a ver, a ver ya estoy muerto a ver uy va, que me están disparando ah mira, están todos arriba abajo tengo mierda dejadme disparar, coño calla, coño que estoy aquí concentrado intentando mataros es que venga ya, por favor, eh o sea, un centímetro lo he dejado puesto voy a quemar bueno, no, no te puedo a ver, a ver vamos a ir al de arriba me van a dar los saqueros de hecho me han dado a ver, a ver vamos a por este que está a punto de disparar o si es que no ha disparado este no, mierda joder, en serio esta parte es la que menos me ha gustado del juego creo yo es la que más me está costando y por muchísimo a ver, a ver quién va a disparar antes yo creo que este pero por muchísimo además o sea, me está costando una barbaridad o sea, por el otro que no está a tiempo es que joder hay que mover el puto mando y me cuesta mogollón el mantener el mando recto o lo que sea uy, 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 que me da vale, me están rompiendo ah ah dios, que no me puedo proteger ahora me están jodiendo lo que es la barrera las narices y se le puede llamar una barrera me cago en ahí te he pillado te he pillado jodete y tú también a ese creo que le he dado en el ojo no sé por qué uy, 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 uy me estoy quedando sin barrera yo no sé si pasar al siguiente todavía aguanta, todavía aguanta uy, 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 uy ¿ves? ahora por ejemplo me iba a rascar la cara y se me ha girado todo me cago en la hostia coño es imposible ay, mira lo que tengo ahí mirad lo que tengo ahí mierda, fallo venga coño no en serio au au, dos veces ¿eh? tío, pero que puto bug quieres coger fuego no, no ese creo que había cogido fuego tío, estoy aquí entretenido intentando coger fuego a paso es más fácil coger este a la venga venid aquí capullos que vista ahí más pólvora que ni sé ay, no, no, no no, no, no ahora no ahora no, 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 no sí, sí, sí ¡sí! ¡hola! ¿a dónde se ha ido ese? el de allí tío se había tomado por culo eh, la hostia venga va joder, cuánta gente queda el de abajo es el que más me va a costar matar a ver, vamos a ponerlos de arriba que son más fáciles guau, lo jodido de esto es que los gameplays se me hacen demasiado largos con con todo el rato con el blanquera esta las narices con el otro ya bueno por lo menos más cuerpo a cuerpo a ver eh ¿es este alguien? no, vale mierda eso era pólvora parece un un coliseo de estos años ¿cuántas flechas tira uno solo? tira varias, ¿no? joder, es que... ahí va, ahí va fuego, fuego a ver dónde hay fuego joder, me doy cuenta ahora, ¿sabes? cuando está todo el mundo muerto espera vale, ya está ahí, te pillo jajaja ¿a quién se le ocurre protegerse detrás de... los putos fogos aztecales? oye, fallo, me cago en la puta mierda ahí, ahí te pillo oh, doble, doble, doble me da tiempo, me da tiempo sí, 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 sí sí no, no lo ha dado en serio a ver, a ver antes de que dispares vale, la dispara una dos en el ojo oh, ya está hemos terminado ala y así se mata todo cristo espera, no arriba hay alguien no, no hay nadie perfecto ala y ahora qué ahora aparecerán soldados de mierda desde la puerta ya veréis o algo parecido no no, tengo que abrir yo la puerta qué bien bueno joder, tenía aquí más y todo tío yo me entero vamos, eh no me da la gana no, si luego estoy aquí siempre y si me quedo flipando todas las cosas que me dejo pero bueno no hay igual es que es imposible comentar y concentrarse al mismo sitio por lo menos para mí cuesta y... fiu fiu completado dos de tres oh, dime que vamos a usar hostia, si están todos sus amigos no los habíamos salvado cabrón la puta mira que sois mancos joder, el niño este pobrecito me da pena, eh me da mucha pena bueno, a ver lo que nos dicen venga, a hablar bienvenido por que haya sido un policía este es un día glorioso lo es para celebrar que he conseguido la espada celestial os invito a disfrutar conmigo de este pequeño espectáculo ahora para que el otro diga pa pa un besito es que da es que da un poco de reprimiento yo viviré y los demás morirán y tu también en mi futuro no ahora, pero en mi futuro ah, no tengo mi super espada tengo esa mierda de espada bueno y hoy yo si vuelo con cualquier... el rey Bohan enfrenta a vecinos y hermanos pero el miedo los paraliza Y lo único que pueden hacer es luchar Esta gente no tiene por qué morir Recuerdo una técnica que me enseñó mi padre Con ella, mi cuerpo se paraliza Pero la mente sigue viva ¿Cuál? ¿Qué tengo que hacer? Estos son miembros del clan de Nariko Ya que no los puedo matar Con un contraataque especial ¿Cómo se hace ese contraataque? Es que ya no me acuerdo Yo no me acuerdo ¿Con Redondo? No puedo atacar Es que no me acuerdo Coño, ¿qué tengo que hacer? Tengo que atacar justo cuando ellos me han atacado Vuelvo aquí Metían fruta al hoy No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo nada Mal andamos A ver, a ver, a ver Opciones ¿Cómo se contraataca? No me acuerdo Ah, qué putada Lista de movimientos Patada Corte Patada Que no hay más ¿En serio? ¡Anda! ¡Puta mierda! Yo no sé cómo se contraataca Estoy a punto de matar a todos Estoy a punto de matar a todos Yo voy a atacar a nadie Morir Me puta No sé cómo se contraataca No sé cómo se contraatacaba Joder Es que no me acuerdo Vaya, por Dios Es que odio el olvidarme los puñeteros con todo Vaya, no, no, no Así no quería matarte Perdóname A ver si encuentro la forma de contraatacar Era con Redondo Sí, seguro No, con Redondo no ¿Cuadrado, cursoso, con ataque? No ¿El triángulo? Vaya, por Dios Me van a matar al final ¡Mierda, ya! Me he matado a dos En peli Pero dime cómo se contraatacaba Con la X No, eh La X se va a hacer una mierda esta Joder, me van a matar Es que, es que en serio Estoy intentando contraatacar En vez de luchar como Dios manda Y no No me lo quiere decir Joder Es que puto juego de mierda, macho Ya me está cabrando ¡Coño! Contraataca A ver ¡Inútil! ¡Clipollas! ¿Quieres contraatacar? ¡Hazte algo! No sé ¡Deja de matar! ¡Mínimo! Que son tus amigos Me da igual que te haya abandonado Pero son tus... Tres muertos ¡Me cago en la madre que lo parió! Me va a cargar a todos al final Ya me da igual A la morir Totalmente me van a matar antes Es que, es que no me ha dicho nada Cómo se contraatacaba Que no me... Otro muerto Vale, era con triángulo Ya qué sé cómo era ¡Era con triángulo! ¡Me lo dice ahora! Seis muertos Me cago en la puta Ya no puedo así Venga, matarme ya Joder Venga, va a matarme Ya está Eso es lo que quería ¡Oi va, oi va! Nunca había muerto en este juego De cabeza, de cabeza, de cabeza No En serio, en serio Qué asco No es justo, coño No sabía contraatacar Ahora ya sé Creo O lo menos darle al triángulo O algo así, coño Puto juego de mierda Que no explica una mierda No me lo puedo creer Es que eso no vale Anda ya Bueno, venga, va Cárgate Encima de no decirme nada Ahora es lento para cargar Manda cojones Llevo 10 minutos Intentando saber Cómo se contraataca O algo así Me da igual Venga Carga Careca Nada No carga Me cago en la puta, tío Dios Me está sacando mis casillas Este juego Encima Tienes que perder La puñetera espada Es que tú te eres gilipollas Coño ¿Para qué la llevas? Mira que te lo han dicho 5.000 millones de veces Joder No jodas Con esta no, ¿no? A la venga El rey bojan Que te calles Que me ataquéis Una patada que te da Los huevos Ojalá tuveada Es luchar Es el 2 contra mí Es en plan de Recuerdo una técnica Que me enseñó mi padre Con él El cuerpo se paraliza Pero la venga se deriva Venga, más azules Más azules Más azules Ahí te pillo Redondo Sí Vale, bien 2 espadalizados Coño Pero no vale atacarme Cuando el espadalizo Joder De uno en uno Una patada De los huevos Que valía Venga va Entre ataques Azules Eso No, no Me he confundido Lo siento Vas a morir Mierda Redondo Vale, bien Otro Olala Y si no ha muerto En serio Si lo he tirado Por culo Manda cojones A ver Azules 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 Perfecto Venga No me ataques Tú inútil Tú muere Venga calvo Muere Muere Tú muere Por capullo Anda Jódete Me da igual Dos muertos A ver Alguien quiere morir Azul o morís Muy bien Tú vives Me cago en el otro Muere No, tú no Tú Eso Me cago en la madre Que te murió Vale, tú también vas a morir Por capullo Ala, cállate Muy bien Tú, tú vives Cuando me vuelvas a atacar Joder Muy bien Perdón Venga A ti te salgo Porque eres muy listo A ver Solo los azules Los que me ataquen Los otros Los mato Bueno, la tengo que Lo matar Porque he sido Manco No, no puedo Perdona Ha sido tarde Me cago en la madre Que los parió Cuadrago Ala, venga Parizado Los demás Va a matar Al final Es que Es que No tengo botes Para curarme Tampoco Tú mueres Por capullo Nada igual Tú también Es que Es que Así no se puede Azules Vale Me cago en la tía Está retardada Venga ya Contraataca Imbécil Coño Haz algo Joder Me cago en la madre Que te parió Azul Coño Si quieres vivir Ah Tú mueres Muere Tapullo Coño ya 5-4 Me cago en la puta Mamita Es la Voy a cargar Al final la mesa Venga va Azules Tú no eres azul Lo sabía Tú mueres O puta 5-5 Azules Te soy retarde Eso que coño Gracias No Encima cuando me haces Azul No la tra... Muere coño Toma por culo Mata a todos Me da igual perder la misión Joder Ya con la vida que me queda Azul 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 O nada Morir Venga ya Encima no me das Bien Por fin Gracias Joder Un listo Venga Otro más Un azul más Me cago en la puta Que no os puedo matar Mira a ti te mato Ya me da igual Joder Muere Muere Vale ya muerto Perfecto Azul Muy bien No Perdona me he confundido Vaya por Dios Cuando me atacan bien Voy y me confundo Bueno bueno Tal vez Venga Azul Muy bien Me cago en la puta Con esta tonta Joder Que retarde Es que ataca Cuando le doy la gana Por fin Redondo Ala Salvado A ti te tengo que salvar Por cojones Si no voy a perder Vaya por Dios Pensaba que ibas a sacar a amarillo Vas a sacar a amarillo Y me joder Ah bueno Mierda Perdona Perdona Vuelva a sacar a azul Por favor Azul Muy bien Eh redondo Vale ya está He ganado He ganado Dame vida Por favor Vida Esta fruta me da vida Dime que si No No me da Niña Ah me han dado vida Que bien Pues si la fruta me ha dado vida Fíjate tú por donde Que suerte la mía Ay en serio Joder Hostias Si No Déjame marchar Retirad los cuerpos Paciencia querida Esto no acaba hasta que yo lo diga Roger Saca tus mascotas Joder Me has metido en un lío No 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 A ver que coño me va a sacar Ay no Un león no ¿Dónde estás Kai? ¡Ve aquí! A ver que tengo que hacer ahora con esta Le he dado a la X sin saber lo que voy a hacer Joder anda como un gato Que guapo ¿Esta que sirve? Si es un re... Joder Otra niña retraña Mira que tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir aquí A ver Hola ¿Para qué haces eso? Ahora me pitan los oídos Joder ¡Qué cabrona! ¡Abre la puerta! Tengo acabado de armar los pies ¿Qué? Ah La puerta Esta sala es solo para los comandantes Necesito la contraseña correcta Un perú ¡Abre la puerta! ¿Qué? ¿No te digo bien? ¿Qué has dicho? Soy nuevo No me la sé Entonces Te sugiero que vayas a armar con el comandante de la torre oeste Eso lo ha colado. En la torre oeste. Encuentra al comandante de la torre oeste para conseguir la contra. ¡Sí! ¡Qué coño! ¡No! Eso es... ¡No! Y por el otro lado también. ¡Me cago! Yo solo le puedo dar la cabeza. Voy a pasar al otro lado corriendo. Venga, venga. Muy bien. Como una bata. Eso es. Muy bien. Hostia, es ágil, ¿eh? Las cosas como son. ¡Me cago en una hostia! Eso no lo hace nadie, vamos. A ver. Tenemos que matar a los gigantes. Así que... Vale. Así vamos mal. Poco a poco. Vale. Bueno. Bueno, poco a poco. A ver. Este ya está muerto. Y este también. ¡No se ha pillado el truco! ¡No, no, no! ¡No he pillado! ¡No, no, no! ¡Perdón! ¡Uh! Sí, sí he pillado. Sí lo he pillado. ¡Lo he pillado yo solito! Ah, míralos. Ahí está. A ver. Boom. Boom. No, no, no. No hay boom. No hay boom. Sí, sí hay boom. Uno más. Uno más. ¡Ah, que vienen más! Por este lado no, ¿no? No, no vienen por este lado. Bueno, por lo menos. Boom. Los barriles hacen boom, boom. ¿En serio? No tenía... ¡Joder! Y ya solita, macho. Bueno, yo solita. Bueno, a ver. La torre oeste. ¿Dónde está aquí el oeste? Hmm. No sé. Ah, mira. Aquí está. ¿No? ¿Esta puerta? Sí. Es esta puerta. Pasa por aquí. ¡Perfecto! Aquí está la torre oeste. Será esta, ¿no? Me imagino. Venga, va, va, va. Sí, es que está. Sí, es que está. A ver qué nos cuenta. Dime la contraseña, por favor. ¿Qué demonios es? ¡Criatura maldita! ¡Parece capaz de degollar a cualquiera en medio de la noche! ¡Fuegos artificiales! ¿Me... ¿Me ha visto? ¡Pobre hombre! Aquí no hay nadie. Me encantan los fuegos artificiales. Joder. ¡Qué mala es esta tía, en serio! Muy mala persona. Consigue la contraseña del comandante. Bueno, vale. Joder, pero... En serio, me parece muy cruel esta mujer. Es en plan de... ¡Juguemos! ¡Para mí jugar es matar! No sé. Nada, es que da miedo, ¿eh? En el fondo está da miedo. Bueno, en el fondo... No hace falta acercarse en el fondo, la verdad. Oye. Joder. De haber sabido que está este malo, eso hubiera ido al otro. ¡Es que anda como un gato, tío! Bueno, luego también lleva un gorro, un gato. La verdad que no me he fijado. Pero bueno. A ver. Eh... Tengo que ir... Aquí. El fuego está ahí. Y la puerta está ahí. Así que... A la primera lo haré. Apuesten. A la primera lo haré. Vale. En la primera fase lo he pasado a la perfección, más o menos. Se me desvía. Pero no, no, no. Esto entra, entra, entra. Sí, sí. Explotaré. Sí. ¿Qué tal? Bueno, 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 no, bueno, pobre hombre, pobre hombre, en serio. Más sordo nos habla del que el pobre. Pa' mí, pa' mí, pa' mí que ni nos oye cuando empecemos ahora. Pfff, hostia puta, que nos apaga, eh. Lol. Hostia. Miren, ¿ahora qué, tío? ¿Qué rayos, tío? Hostia. Contraseña de la armaría. Joder. Atacaré tu punto débil para provocar grandes daños. Miel y rayos. ¿Eh? La contraseña, miel y rayos. Hostia, tío, qué fuerte. Qué buena, tío. Hostia. Esto es un crack, macho. Usa la contraseña para acceder al teleférico y llegar a estar. Joder. Pobre hombre, pobre hombre, bueno, bueno, bueno. Bueno, yo creo que vamos a dejar ya aquí, por aquí el gameplay. A ver, vamos a hablar con este. Hola. Otra vez, contraseña. Miel y rayos. Alarma, introso, alarma. Hoy va la... Jajaja. Jajaja. No habías creído de nada. Las cosas son bastante agoniles para mí. Aza. Jajaja. 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 Hostia puta Joder Oh no Hostia ahora tocaría con Que es un tigre no? Es un león Yo creo que es un león Bueno que coño es eso? Hostias En serio contra ese? Se mata a la mascota de robot Es una mascota pero si es un hombre Bueno no se le puede llamar un hombre pero No me atacaras no? Bienvenido bonito Vamos a jugar Juguemos Hostia los ataques que tiene son rojos Muere muere Ah que se protege Bueno de todas formas Vamos a golpearle un poquito mas Y voy a dejar aquí el gameplay Y donde esta la vida? Que tengo que hacer? Algo tendré que hacer Con este no puedo curarme Osea curarme que digo No puedo No puedo Atacar Hostia hostia Que no tiene vida este No le puedo quitar nada No me aparece la vida No tiene vida Que tengo que hacer? Podría coger la fruta No se lo que tengo que hacer eh? No se lo que tengo que hacer eh? No se si sirve para algo eso pero parece que lo ha intentado No? No se lo que tengo que hacer eh? No se lo que tengo que hacer eh? Igual quemándola A ver a ver que ataque el que ataque el Ven ven atácame Tienes alguna carga o algo o no? Buah no se que tengo que hacer con este la verdad Es que se protege Es lo que me jode Vamos a probar a tirar estas cosas No creo que sirva de mucho pero Primero vamos a dar por la fruta No, no puedo darle Mierda a salir Pero bota No Joder Que voy a hacer con este no? Se protege a todas Pero es que le doy No le quita vida No se No se que tengo que hacer Por aquí lo puedo retirar Vamos a probar si lo cumplo Se protege todo el rato Es que me afecta ni nada No hay imagen desbloqueada Ah mira mira parece que estoy haciendo algo No se no se No voy a parar No voy a parar de atacar No se no se no se que tengo que hacer Me voy a cago en la puta Ya 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 Es lento eso si Realmente lento Pero creo que lo menos es más rápido Pero este cuando ve Va a petar mucho No no así no le quito nada No no se que voy a hacer Pensemos Voy a tirar una fruta Yo creo que se va para nada Pero por tirarla Para nada A ver Se va a tirar ahí No se No se que hacer Nunca he estado tan perdido Sinceramente Esto no puedo hacer nada Es que no se Esto no lo puedo tirar Pero va Va a seguir atacando Ah si Ya esta Me lo he cargado Ya esta ya esta Hostia pues era fácil Más fácil de lo que yo pensaba Es que pensaba que era un boss Y que tendría su vida Pero no lo tiene Joder Joder Muy muy divertido Hostia pues he conseguido matar a ese bicho y todo Eso que le iba Como que 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 vas a hacer Otro bicho no Ahora pasaremos con Kai me imagino Si Subiendo lo más alto Vale bien Pues nada Esta vez si que lo vamos a dejar aquí No puedo coger esto No esta no coge nada Pues nada lo dejamos aquí Vamos a mirar que hay ahí Aumentar la curiosidad Hay unos Unas faloras Que guay Uy Allá abajo no era donde protegemos a Sen No 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 Abajo había unos budas antes Pues nada A ver si hay algún enemigo aquí Oye pues Se puede llegar hasta aquí De hecho tenemos que venir aquí a aparecer Pues nada Lo vamos a dejar aquí Like y favoritos Si os ha gustado mucho Suscribíos para no perderos ningún vídeo Y bueno eso Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Venga Adiós Si me explicase Mata la mierda ¡Suscríbete!